¡Hola! Vamos a ver en tres sencillos pasos cómo contratar tu vídeo en Video Empresas. 1. Accede a videoempresas.com. Selecciona el tipo de vídeo que te gusta y haz clic en el botón de comprar. 2. Introduce tus datos para la factura. Revisa las opciones, tu forma de pago y el código de tu cupón. Haz clic en lanzar pedido. 3. Ahora podrás pagar con tu tarjeta o Paypal. Si prefieres transferencia, te llegará un pedido por e-mail con nuestros datos. Para controlar tu pedido puedes hacer login. Y si no tenías cuenta, haz clic en crear nueva cuenta. En un segundo vídeo te explicaremos cómo gestionar tus proyectos en la intranet de Video Empresas. Gracias por tu compra. ¡Estamos en contacto!